Bueno, seguimos repasando lo que pasaba el fin de semana, esta fecha. River terminó empatando, pero ¿a qué hora? A ver, es un buen resultado uno puede decir, ¿no? Un punto en Rosario, a ver qué dice Maxi. Bueno, mentiroso. Es difícil. Es difícil, ¿no? Acompañarlo. En la previa, un empate, y más de uno lo firmaba teniendo en cuenta. Central, que tiene algunas bajas, que se tiene que cuidar para la Copa, y enfrente tenía River. Bueno, lo cierto es que el partido tuvo demasiados vaivenes, muchas polémicas. Y un River que tenía que levantar, sí o sí, después de acumular dos derrotas de manera consecutiva en un gigante que explotaba. Abrazo de técnicos, abrazo de excompañeros entre el chacho Coudet y el muñeco Marcelo Gallardo. Y River comenzaba de esta manera. Tremendo cabezazo de Alario. Por ahí puede haber alguna floja respuesta del arquero García. Y es difícil, lo pierde la Rondo, en la marca, el equipo de Coudet, que justamente los tiros de esquina hace zona. Y hacer zona con cabeceadores importantes, como Alario, que venía lanzado, fue demasiado para la Rondo que estaba paradito. Lo cierto es que tardó poco, justamente, el Canalla, en empatarlo. Otra vez con la Rondo como protagonista, girando y dando la asistencia para Herrera, que definía con mucha categoría. Y esta cosa moderna del fútbol de hoy, a todos les gusta salir jugando, de abajo, el arquero, los laterales. Y hay veces que se puede y hay veces que no se puede. Apretó bien la salida a River. Se la robaron a Pinola y Mora, con mucha categoría, definió poniendo el 2 a 1. La Rondo seguía siendo protagonista total del partido. Esta vez, en contra. La quiere despejar. Cuando llegaba un centro al área, pero que no tenía ninguna consecuencia. Lo cierto es que Central siguió yendo al frente. La Rondo, esta vez sí, en el arco que le corresponde, clarísima falta sobre Domingo. Lo empuja con los dos brazos. El árbitro, Vigliano, de muy mal partido, bien gracias. Se apagaban las luces, se demoraba el partido. 9 minutos de adicional. Y en el adicional, otra vez apareció la Rondo. No lo pudo bancar River. Ganaba 3 a 1. Donati fue a jugar al área de 9. La bajó de manera impecable y la Rondo lo fusiló ante, ¿ante quién? Ante los centrales de River, que no estaban. Lo cierto es que el empate, por cómo se dio, me parece que le sirve un poquito más a central que a River, que todavía está lejos de los punteros en su zona.